Jóvenes, ¿todo bien? Como siempre, mis más cordiales saludos para todos ustedes con la bendición del Señor. Hoy vamos a ver nuestro tema género narrativo y vamos a tratar el cuento específicamente. Aquí entonces vemos el concepto de cuento o su definición. Y decimos que el cuento es la narración de una historia imaginaria que puede estar basada o no en hechos reales. Tiene características y son, podemos decir primero que es una narración breve, que puede ser narrada en primera, segunda o tercera persona esa historia, que tiene una estructura y es la introducción, nudo y desenlace. Además, que causa emociones en el lector de manera rápida y que puede abarcar varias temáticas o subgéneros como fantásticos, infantiles, policiales, realistas, cómicos de terror, entre otros. Ahora vemos tipos de cuentos y mencionamos los populares, que son narraciones transmitidas a través de diferentes generaciones. Aquí podemos mencionar las leyendas y los mitos que no tienen un autor definido y que han sido transmitidos de generación en generación y, por supuesto, han tenido también sus pequeñas variaciones. Y luego tenemos los literarios, que ya son narraciones cuidadosamente elaboradas y con una intención determinada y con un autor definido. Su estructura, cómo está estructurado un cuento. Con una introducción, con un desarrollo o nudo y un desenlace o final. En la introducción, podemos decir que se describe el escenario y una pequeña presentación de los personajes. En el desarrollo, se detalla la trama de la historia a través del desarrollo de los conflictos y las secuencias de acciones. Y en el desenlace o final, se describe la resolución de conflictos. Elementos, podemos mencionar que tiene también elementos como ser personajes, narrador, acciones, la atmósfera y el tiempo. Cuando hablamos de personajes, podemos decir que son quienes realizan las acciones de la historia. Cuando hablamos de narrador, sabemos que es quien da a conocer la historia y todos sus detalles. En las acciones, vemos que son los acontecimientos que llevan a cabo todos los personajes. En la atmósfera, podemos ver el clima que adquiere la historia, que puede ser de tensión, de temor, de placer, de familiaridad, entre otros. Y el tiempo, que es la duración de la historia misma. Vamos a ver, como ejemplo, la estructura y elementos del cuento Tía en dificultades. La introducción. Hace años, una familia lucha para cuidar a una tía que teme caerse de espaldas. En el nudo, podemos decir que la mamá, el papá, el sobrino, en fin, toda la familia, lucha todo el tiempo para que la tía camine normalmente, ya que lo hace con mucha dificultad y siempre necesitando la ayuda de alguien de la familia, que son como 32 los miembros. Nadie sabía el motivo porque ella nunca lo revelaba, hasta que un día, al fin, dijo que temía caerse de espaldas, quedando de la misma manera sin comprender. Vemos ahora el desenlace. Y podemos decir que días después, uno de ellos vio en la cocina una cucaracha caída de espaldas, la cual luchaba por levantarse y no lo conseguía. Eso les causó tristeza y los hizo reflexionar, por lo que dejaron a la tía tranquila y decidieron comprarle zapatos antideslizantes para aliviar en lo posible su miedo y la vida continuó su rumbo normal. Veamos, aquí analizamos a los personajes, la mamá, el papá, los hijos y el resto de la familia. Un narrador es uno de los sobrinos. En las acciones podemos ver todos los cuidados ante el miedo de la tía. En la atmósfera que vemos, tensión y también familiaridad. Tiempo, la duración de varios años, como comenta el cuentito. Y ahora, chicos, vamos a ver las actividades que tenemos para este tema. Primero les estoy pidiendo, como siempre, el título del tema con su respectivo número y fecha. A continuación, les estoy pidiendo que me realicen un mapita conceptual del tema. Como siguiente actividad, analizar el cuento El Gato, que está en la página 97 de sus libros, destacando su estructura y sus elementos similar al ejemplo que hicimos. Y como última actividad, crear un cuento en el que se incluya la temática de la pandemia que estamos viviendo. Ilústralo. ¿Ok? Con esto, chicos, hemos concluido la clase. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Un abrazo. Chau, chau.